Muy contento con muchos chicos, mirá la cola de que está esperando el trencito para dar una vuelta. Estoy muy contento porque Magimundo siempre me llama para que todos los chicos tengan un regalito en Navidad. Yo le doy un caramelito y anoto todo lo que me piden acá. Los invito al trencito de Magimundo para recorrer todo San Martín que está cada vez más lindo. Hay bastante movimiento, digamos que estos últimos días como que empezó el movimiento se creó un poco este clima de Navidad, de fiesta y la gente está con buen ánimo. La verdad que está con buen ánimo a pesar de la situación que hay mucha queja de que no alcanza la plata por la inflación y todo lo que está pasando en el país, pero está con muy buen ánimo y eso es bueno. Cuando uno compra un juguete lo compra con buen ánimo y piensa en la alegría que le da el chico en el momento que lo entrega, así que bien, la verdad que es muy bien. ¿Dejando la cartita para Papá Noel? Sí, ya se la dejó recién a Papá Noel. ¿Cómo te llamás? Wendy. Wendy, ¿ya le dejaste tu cartita a Papá Noel? Sí. ¿Qué le pediste? Cerita. ¿Te portaste bien este año? Sí. Bárbaro, muy bonito, muy bien para los chicos. ¿Cómo te estás preparando para Papá Noel? Bien. ¿Le dejaste tu cartita? Sí. ¿Qué le pediste? Un delfín, un bebé, un perrito, una Barbie. ¿Un montón de cosas? Sí. El muñeco de Grimostrito Sommer y el bebé de Grimostrito. Bicicleta. ¿Qué te parece que esté Papá Noel acá en San Martín? Lindo. ¿Qué le pediste? La Play 3. ¿Te portaste bien durante el año? No, también. Espero a todos que me escriban la cartita y quiero mandar paz, amor y mucha alegría para toda la gente de zona norte que me está mirando. Que Dios los bendiga y muchas felicidades. Acuérdense que a las 12, 12 y 5 voy a estar llegando al arbolito de su casa. Un beso, muchas felicidades para todos y alegría. ¡Feliz Navidad para todos!